¡Faculta de Ciencias Agropecuarias! ¡Felicidades! 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 Decenas de estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional salieron en marcha de protesta por las principales calles de la localidad. Ellos señalaron que les han impuesto un decano de facultad por disposición del rector de la Casa Superior de Estudios. Esto a pesar de que el Consejo de Facultad otorgó funciones a otro catedrático. Actualmente esta facultad cuenta con dos decanos. No podemos sacar ni un papel. ¿Por qué? Porque nuestra facultad tiene dos decanos. Uno elegido y otro adeo. ¿Cómo es posible? El Consejo de Facultad, de acuerdo al estatuto, en el artículo 148, el Consejo de Facultad, una de las atribuciones es encargar a sus decanos. Y el Consejo de Facultad es autónomo. En ese entender, eso es lo que nosotros exigimos. Respeto. Respeto, transparencia. Y que no nos impongan algo que no es así. Simplemente nosotros nos estamos basando en la legalidad y en las competencias de acuerdo a nuestro estatuto y de acuerdo a la ley. Nosotros hemos encargado al doctor Quiterio Valencia como decano, porque él ya lleva dos periodos como decano cuando estaba en pesquería y luego ha sido decano de las ciencias agropecuarias. A él se le ha encargado, con presencia del asesor legal y el secretario general, se le ha preguntado si procede o no procede su encargatura. Y ellos han dicho que sí procede. Y luego han enviado un documento que no procede, ¿no? Que no procede. Pero lamentablemente, no sé por qué no lo quieren reconocer. Simplemente porque dicen que ha sido una elección encubierta, que es una reelección. Y cosa que no es así. Simplemente el término es encargado. Encargado. No se lo está eligiendo. Por este tiempo prudencial, hasta que la nueva ley, la 23.220, se ponga en... Se ponga en... Se entre ya en actividad, ¿no? Eso es lo que lamentablemente... Y como ha habido, de repente, nosotros haciéndonos respetar en la legalidad y en la competencia, el rector ha optado por sacar una resolución rectoral nombrando a un decano y a un secretario académico. Que no es su competencia. No es su competencia. Yo no he encontrado en ninguna parte del estatuto, de la ley, que lo diga así. Los alumnos señalan que no tienen apoyo por parte de las autoridades universitarias. Eso se ve de manera muy dura en los laboratorios que no están implementados. ¡Estudiantes unidos jamás serán vencidos! ¡Estudiantes unidos jamás serán vencidos! Y queremos una solución ya. Estamos tres meses hasta ahora con esta situación. Estamos a puertas de un mes de terminar el año académico y seguimos en lo mismo. Que la Facultad de Pesquería es la tercera creada acá, en Pagna. Y tenemos 40 años, 41 años de antigüedad. Pero vayan a ver en la Facultad de Pesquería. Yo le invito a la prensa. ¡Le invito a todos! Durante los cinco años no hemos tenido una planta. No tenemos, por ejemplo, nosotros siempre hemos reclamado la planta que quede en el parque industrial, que supuestamente el gobierno lo ha dado para la universidad, para que nosotros hagamos nuestros procesos, nuestras prácticas. Pero no por medio de malos negocios, malos trámites, qué sé yo, no lo tenemos. No podemos ni siquiera pisar la planta. Teníamos un laboratorio donde el primer año pudimos hacer un proceso en mal estado, pero lo hacíamos. Luego lo derrumbaron de la noche a la mañana, sin pedir permiso. Nosotros cuando fuimos a hacer la práctica, no teníamos dónde hacer las prácticas. Nos mandaron a los pichones, ahí me gustaría que fueran un día a ver esa planta, ese abajo de los pichones. Ahí hay fierros, todo lo que recolectan de las escuelas está ahí. ¿Cómo los alumnos, cómo van a ir a hacer sus prácticas ahí de proceso? No hay electricidad, no hay baño. Nosotros tenemos que hacer prácticas externas, prácticas internas. No nos hacen valer las prácticas internas si hacemos externas. Quieren internas, 200 horas, pero las 200 horas las tenemos que hacer en la escuela. ¿Y dónde vamos a hacer? Tenemos que ir a los pichones, pero ¿qué hacemos en los pichones? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hemos tenido que hacer? Lijar fierros. Fierros que no valen la pena, ¿no? ¿Para qué decir? Pero nosotros hemos salido en esta oportunidad, estamos reclamando porque no podemos hacer papeles, no hay nada, aprovechamos a pedir nosotros como pequeros. Queremos que las autoridades se den cuenta, que nos den un laboratorio, que pidan que recuperen la planta. Queremos laboratorio para los chicos, para nosotros. Estamos terminando y no hemos hecho proceso. Teoría, teoría, teoría no es suficiente. A los docentes también hay que darle un instrumento para que nos enseñen. Y no podemos.